¿Cómo buscamos el mínimo de un árbol? Es el máximo. A la izquierda, sí. Vamos, toda la izquierda del árbol vamos a encontrar el mínimo, ¿cierto? ¿De qué manera lo podríamos hacer? De ambas, ¿no? Es que si es la derecha del máximo, la izquierda está buscando el mínimo. Podemos hacer un while que avance, desplace el puntero hasta que encuentre un nulo hacia la izquierda, ¿cierto? Como dice Ignacio. También lo podemos hacer, ¿eso sería de qué manera? Que es simple, son tres líneas de código, lo podemos hacer, se ve fácilmente cómo hacerlo, ¿cierto? También lo podríamos hacer de forma... Recursiva, ¿cierto? ¿Cómo lo harían de forma recursiva? Así es. Igual. O sea, a la izquierda. A la izquierda, para ti, ¿cambiamos los árboles, Ignacio? A la izquierda. En este caso, Ignacio está sesionado con el máximo. Pero es lo mismo, máximo, mínimo. Vamos a hacerlo porque la necesitamos luego. ¿Para qué? Para lo que sí es un poco más desafiante y necesitamos un poco más de concentración. Y es para borrar un nodo del árbol y que ese árbol siga siendo un árbol binario de búsqueda. ¿Sí? Ya, entonces, busca mínimo. ¿Cómo lo quieren? Hagámoslo. Recursivo. Entonces, tiene que retornar un puntero, ¿no? ¿Cierto? Y toma como argumento un puntero al árbol. Y preguntamos if. ¿Qué? ¿Qué pasa si el árbol es nulo? Retornamos un nulo. Pero falta una de reglas. El teclado. Yo creo que es una idea brillante poner el teclado en el ámbrico aquí. Están todo el día encendidos. ¿Qué pasa si el árbol es nulo? ¿Qué pasa si el árbol, el puntero a la izquierda es nulo? Entonces, es el mínimo, ¿cierto? Y si no, retornamos Busca Mínimo Árbol Y nos vamos por la izquierda, ¿cierto? Profesor, ¿una duda? Sí El primer if es árbol a secas, ¿no es árbol punto clave? A secas A secas A secas, así es Clave, aquí, ojo que nosotros buscamos el puntero al mínimo No, no el... Es buena tu pregunta ¿Quién habla, perdón? Manuel, Manuel Ibañez Manuel, gracias Manuel Es buena tu pregunta porque cuando uno busca el mínimo Podría pensar en el valor almacenado mínimo en el árbol Que es una posibilidad En cuyo caso tendríamos que retornar un entero ¿Cierto? Pero en este caso estamos buscando solamente el puntero al mínimo Y por eso pregunta si es nulo Ahora, árbol, flecha, clave, igual, nul, no tiene sentido ¿Cierto? ¿Por qué no tiene sentido? Porque son de distinto tipo Clave Es un entero Y nulo Es un valor Que se aplica a los punteros ¿Sí? Ya ¿Está bien? Ya está Entonces con eso buscamos el mínimo De un árbol Y lo podemos probar en nuestro main Aquí ¿Y qué podemos poner? Podemos poner WinF El mínimo ¿Será que esto funciona? Nunca lo había hecho Pero vamos a ver Capaz que no Bueno Compilo Este es el mínimo 4 Y por alguna razón me parece Ah, porque habíamos puesto ese escape de las comillas La clase anterior ¿Se acuerdan? Cómo escapar Caracteres especiales en el printf Mínimos 4 Ya está Funciona Pero lo que vamos a hacer ahora Y Y me interesa Que vayamos a la pizarra ahora Es cuando yo quiero borrar Y aquí Tenemos que concentrarnos un poquito No es tan fácil borrar Tenemos varias situaciones Eh Varios casos Entonces vamos por Por caso El primero Vamos por lo fácil Siempre Esto es una tendencia natural Vamos por lo fácil Lo fácil ¿Cuál es el caso más simple? Distinto de nulo De borrar un árbol Uno que sea solo raíz Es una alternativa Como dicen en la casa Puede ser solo raíz Acá me están diciendo Que puede ser una hoja ¿Sí? Solo raíz Es todavía más fácil ¿Sí? Porque eso es un free node Y listo Y retorno nulo ¿Cierto? Pero ese también Podríamos pensar De que sea una hoja Si es una hoja Nuestro Árbol Algo así Y yo quiero borrar esto Esto es simple ¿Sí? Es súper simple ¿Por qué? Porque no tengo hijos Siempre las cosas con hijos Son más complicadas Se los digo yo Con conocimiento de causa Sí En todo caso Soy un padre muy feliz No me creen Debo decir eso Por si alguna vez Mis hijas Llegan a esta parte del video Pero esa felicidad Tiene un costo Bueno Cuando uno no tiene hijos Fácil ¿Cuál es la otra posibilidad? Un nodo interno ¿Cierto? Voy Uno Dos Entonces Un nodo interno Sabemos que tiene Por lo menos Un hijo ¿Sí? Y el nodo interno Tenemos la La 2.1 Que tiene un hijo ¿Sí? Si tiene un hijo Es una situación En la que tengo Algo así Por ejemplo Y yo quiero borrar Este nodo Quiero borrar El nodo en medio Aquí ¿Sí? Lo que tengo que hacer Es que El padre Apunte Al nieto Al hijo Del nodo en cuestión O al nieto O a su respectivo nieto Tengo que hacer esto ¿Sí? ¿Está bien? Eso Mantiene Las propiedades De Árbol Binario Búsqueda Mantiene La propiedad De árbol Conectado ¿Sí? Pero Lo simpático Y lo que es interesante Es cuando Tiene 2 hijos Voy a hacer un mejor dibujo. Voy a hacer un mejor dibujo. Bueno, a mí me parece más complicado este, pero es lo mismo. Está bien, vamos a borrar ese. Pero ese es un nudo que tiene dos hijos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Borrar el qué? Cuando es solo raíz, cuando es solo nudo. Ignacio estaba recordando, estaba citándome, diciendo que yo dije, pero que es cierto, que cuando es solo la raíz, pero un solo nudo, como alguien de casa decía, pues se borra el nodo y se retorna un nudo. Súper fácil. Pero aquí no es solo la raíz. La raíz tiene hijos, tiene muchos hijos. Y en este caso, el nodo en cuestión, aquí señalado en rojo, es como si fuera raíz, ¿cierto? Da lo mismo. ¿Sebastián? Dos cosas. ¿Y en la raíz se apunta a la derecha? ¿Este? ¿Este? Ya, voy a poner azul tu sugerencia. Que la raíz apunte a este. Una solución, ¿ya? Posible solución. Vamos a ver si es cierto. En el máximo. Entonces, el otro nieto tendría que mostrar acá. A la hoja. O sea, tendría que, a ver, así como una cosa así. Así, ahí. Sí, como complicado, ¿no? Porque además tiene que saber si existe esa, etc. ¿Y qué pasa si yo te cambio el arreglo este? Bueno, tenemos que buscar una estrategia que sea más general. Ojo con eso. En este tipo de cosas a uno se le ocurre la escena ideal. Porque parte naturalmente por lo fácil, que está bien. No siempre el escenario ideal es generalizable. Y va a venir un ejemplo en que esto se cae de bruce. Entonces, y la cantidad de código que hay que escribir aquí es interesante. Incluso, con una solución más general, la cantidad de código es interesante. Por eso no lo tipeo aquí, porque yo lo tengo escrito. Entonces, se ve que es complicado. Si yo borro esto, la sugerencia, Sebastián, está en azul. Voy a poner que el problema, ¿eso queda como árbol binario de búsqueda? En este caso, la raíz es el menor, ¿cierto? Luego, el que le sigue en tamaño debiera ser el nodo... Aquí voy a poner a. Luego, el que sigue en tamaño, ascendiendo, digamos, es b. Luego, c y d. O sea, eso los deja bien conectados, ¿cierto? Como un árbol binario de búsqueda. Pero, es un poco complicado, ¿cierto? Entonces, sin embargo, hay una solución que es más general y va a funcionar en cualquier escenario. Voy a borrar. Voy a dejar el mismo nodo que queremos eliminar. ¿Sí? Es más simple. Voy a botar en azul. Si ustedes se fijan, los nodos que están ahí, el nodo, la hoja, la hoja tiene su ventaja. La ventaja que tiene la hoja es que no tiene hijo. Entonces, yo los puedo mover donde quiera. ¿Sí? Es fácil de borrar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero eliminar este nodo, en realidad, no tengo que necesariamente borrar el espacio memoria. Para un nodo que tiene dos hijos. ¿Cierto? Lo que tengo que hacer es poner el valor que corresponde y borrar la hoja que quite. ¿Se entiende? No. Supongamos que yo quiero poner aquí, en vez de quitar, sin cambiar tanto la topología del árbol, yo quisiera poner algunos de estos valores que están ahí. A, B, C, D. Profe, no se ve que está apuntando. Nunca se ve lo que estoy apuntando en esta pizarra. Ah, no, es que se ve cuando pone la mano en la pizarra, por si acaso. Sí, sí, pero aquí, ¿puedes leer A, B, C, D? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál de estos nodos es candidato para reemplazar mi nodo X? Esa es la pregunta. ¿O cuál es? Y que siga siendo un árbol binario búsqueda. No quiero borrar el espacio memoria que ocupa X. Si no quiero poner el valor de A, B, C o D ahí, y que siga siendo un árbol binario búsqueda. Y después me encargo de arreglar el resto. No. ¿C? El problema de C, ¿qué hago con D después? Sí, pues eso es cambiar mucho la tecnología. Yo quiero solamente, ¿qué valor de ahí me sirve? ¿Quién dijo? Ah, tu nombre me lo recuerdas, por favor. Ah, Matías dice el B. Matías dice, este me sirve para reemplazar X. ¿Por qué, Matías? ¿Por qué, Matías? Como mejor que en un sector, en un sector, en un mismo nivel, con la misma columna. ¿Ya? La misma columna. ¿Qué pasa con B? Tiene la particularidad de que C es mayor que B y A es menor que B. Perdón, ¿puedes repetir? Tiene la particularidad de que C es mayor que B y A es menor que B. Exacto, dice C es mayor que B y A es menor que B. Es decir, B tiene la particularidad que es el mayor nodo menor que X. ¿Cierto? El más grande de los menores. Ese es B. Luego, D es el menor de los mayores. Por lo tanto, cualquiera de los dos valores me sirve para reemplazar a X. Entonces, yo puedo, donde dice clave, el puntero donde está aquí, donde dice clave, yo puedo poner el valor de B y borrar esa hoja B. ¿Se entiende? Entonces, esa propiedad de esos nodos nos sirve para reemplazar un nodo que sea raíz, independiente de la profundidad que tengas tú. ¿Por qué? Luego, cuando uno empieza con estas cosas, si tú le pones más niveles y cosas más raras, es fácil echar abajo una idea que uno cree en un árbol balanceado bonito que va a funcionar. ¿Sí? Entonces, a este le vamos a llamar I mayúscula y a este le vamos a llamar D mayúscula. Donde I mayúscula es el más grande de los subárbol izquierdo y D mayúscula es el menor del subárbol derecho. ¿Sí? D mayúscula es el menor del subárbol derecho. Yo tengo una implementación con el D. No, 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 creo que con el I. A ver, voy a ver. No recuerdo el menor. Pero, o sea, no hay ninguna diferencia, quiero decir. Uno elige cuál de los dos caminos tomar, pero a priori no hay ninguna diferencia. ¿Responde tu pregunta a eso? Sí. Lo que pasa es que no podemos prever qué situación vamos a tener. ¿Cierto? Entonces, en ese escenario, cualquiera de los dos caminos no funciona. ¿Sí? Por lo tanto, no, no, los dos no. Uno son. Basta con uno. Entonces, ya hemos visto que en nuestro código vamos a tener una sección que elimina una hoja. ¿Sí? Como la sección 1, que elimina un nodo interno con un hijo, que es la sección 2.1. Y en la sección 2.2 tenemos que escoger. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a anotar aquí la implementación que yo tengo, por lo menos. Ustedes pueden jugar con otra. Entonces, buscamos I o D. ¿Cierto? Ya expliqué lo que era, así que no lo voy a anotar. Y nosotros vamos a utilizar la búsqueda... Perdón, tengo que apagar esto. Yo quería que lo tenía en no molestar esto. Perdón. No sé por qué. Yo entendía que era no molestar. Pero bueno, perdón. Entonces, la búsqueda D. D, ¿no? Menor. Descendiente. Del subárbol derecho. Veamos el código entonces porque no lo voy a tipear Tengo que descomentarlo ¿Se acuerdan que fue un libro? Aquí tenemos esto no descartar que es la función y el cuerpo lo tenemos por acá aquí comentadísimo y tenemos que comentar esto esto de acá porque puse no sé por qué puse comentarios de una línea con ese formato no sé porque me pareció bonito yo creo pero fue una mala idea y me falta ahorrar el último bien vamos línea por línea hay una función me falta me falta parece menor descendiente esa no la hemos visto vamos a llegar ahí en su momento y la vamos a implementar no está todo aquí ya retorna un puntero al a un nodo y toma como elemento el puntero al árbol y un valor el puntero al árbol que está ahí p luego qué pasa si ese elemento es nulo si no se encontró nada más si el árbol está vacío luego pregunta si es clave si el valor es menor que la clave entonces nos tenemos que ir por la izquierda estamos primero buscando el valor ¿cierto? lo primero que tenemos que hacer es buscarlo y en realidad todo esto que es un lío debiera haber llamado a la función de buscarlo ¿cierto? si es una tontera no sé por qué ya la tontera está ahí lo siento todos todos nos pasa todo voy a cambiar este código definitivamente entonces nos vamos por la izquierda recursivamente en el fondo estamos repitiendo la función de búsqueda que era la búsqueda recursiva es mejor hacer la búsqueda iterativa creo yo da lo mismo ya si no se va por la derecha y y si si fijan si no es mayor si no es menor entonces igual cuyo caso el último else es que lo encontró y aquí pregunta si tiene dos hijos si el el puntero al nodo que encontró ese valor tiene dos hijos o no ¿sí? si alguno de estos punteros es nulo esto da negativo o sea da falso ¿sí? luego busca el menor descendiente de ese de del subárbol derecho ¿sí? que sería el busca mínimo ¿no? yo no sé por qué se llama le cambiamos ahí busca mínimo y debiera funcionar ¿sí o no? llamándolo con el puntero hacia la derecha ¿sí? eh ¿sí? luego ese ojo fíjense aquí 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 hay una cuestión interesante miren el clave el puntero original del nodo que yo encontré la clave le pone por el que encontró cambia solamente los valores eso es lo que yo decía que x le pone el valor de b o el valor de en este caso sería de d ¿cierto? eh y al al subárbol derecho le asigna el valor de descartar llamo la función de nuevo pero con el subárbol derecho no sé si me explico no ¿no? ¿qué pasa? cuesta verlo ¿sí? aquí ya esta parte esta línea que está aquí voy a tratar de esta línea se entiende ¿sí? encontré el menor descendiente del subárbol derecho entonces ese valor lo copio al nodo en cuestión ¿sí? perfecto pero ahora tengo que borrar la hoja por lo tanto para borrar la hoja lo que hago yo que la hoja puede ser mi hijo directo ¿cierto? no lo sé pero lo que hago yo es repetir el buscar o sea llamar a la función pero esta vez con el puntero hacia el subárbol derecho ¿sí? con con el valor que es el que el que tenía esa hoja ¿sí? y lo va a borrar entonces borra la hoja todavía no he implementado dónde borramos la hoja pero dentro de esta misma función está ¿sí? entonces cuando hice si no aquí esto es cuando tenía dos hijos ¿cierto? dos hijos ahí que no se ve nada tanto hijo izquierdo como hijo derecho los punteros existen son distintos o nulos pero si no quiere decir de que alguno o ambos son nulos ¿sí? entonces aquí toma de nuevo un puntero un nodo temporal para asignarle el valor del árbol de entrada y dice si es nulo entonces dice que si el izquierdo es nulo ¿qué está haciendo ahí? aquí ¿sí? ya voy a voy a escribirlo en la pizarra porque no 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 se ve muy claro un segundo la pizarra es esta voy a anotar la línea de código para que se vea mejor en la en la en la en la casa esas líneas de código dicen ya temp igual p ¿cierto? y sabemos que el puntero p es un nodo que tiene uno o ningún hijo ¿sí? ¿está bien? entonces el valor de p lo almacenamos en temp luego pregunta si p left igual 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 nulo entonces a p le asigna p right perdón right right esta es la situación ¿sí? 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 que tiene por lo menos el el izquierdo sabemos por esta pregunta del if que es nulo ¿sí? en realidad el derecho no sabemos vamos a ver pero eh si ya entonces el temp lo dejamos aquí apuntando aquí ¿sí? y p p ahora apunta acá eso hice esta última línea de aquí ¿está bien? no hace nada más ¿no? después pregunta voy a borrar acá dice else o sea este if continúa con un else aquí es decir que el puntero a la izquierda no es nulo o eso quiere decir nada más no y pregunta p right igual nulo entonces ap le asigna p left ¿sí? yo me aseguro que esto existe aquí ojo aquí dije algo que no era correcto cuando yo digo esto si plf es nulo p right si p right ah bueno aquí me aseguro entonces aquí lo que está diciendo la situación es distinta tengo mi nodo p originalmente aquí y temp aquí ¿sí? y lo que hace es mover este para acá ¿sí? ¿sí? verner ¿sí? ¿ya pasamos el caso en el que los dos eran nulos? no no pasaba el caso en que los dos son nulos ¿ya? entonces lo que hace a continuación voy a cambiar después de que hizo jopé aquí ¿cierto? borra este o borra ¿sí? no pasaba el caso Y luego Borra Y lo último que hace es retornar El nodo ¿Sí? Ahora, ¿por qué funciona esto? Bueno, porque es recursiva Y cuando yo llamo para borrar Un nodo intermedio Con un hijo o una hoja Lo llamo acá Aquí Y aquí pegó Por eso queda pegado En esa línea ¿Sí? Ahí son varias llamadas Como lo hicimos cuando estábamos Agregando un nodo, ¿se acuerdan? Y después, el retornarla Eso va pegando el árbol hacia atrás Bueno, tienen que jugar ustedes con él Hay una cosa que podemos cambiar aquí Menor descendiente por busca mínimo, ¿cierto? Cambiémosle por si no esto no compila Y aún así Y aún así es probable que no compile ¿Berner? ¿En ningún momento hay que preocuparse De unir los punteros nuevamente De los nietos con el abuelo, se podría decir? Sí, eso se hace acá Hay que preocuparse Y eso está hecho aquí Ahí es donde se pegan los punteros En esa línea Si tú revisas el código De cuando insertamos un nodo Y nos dimos el trabajo de rutear ¿Te acuerdas? Sí Cuando insertamos recursivamente Eso pasaba ahí también Va a pegar un montón de cosas innecesarias Pero va a pegar las necesarias La primera vez ¿Cierto? La última llamada Que es la que corresponde Esa va a pegar El nodo bien Y de ahí va a pegar cosas que son iguales Veamos si funciona Uy, un 47 Porque cambio pantalla cada rato Entonces Tiene un shortcut El 4 es para ver La pizarra Y el 7 es para ver La pantalla Entonces Eso pasa así Muchas gracias Y si no se ha pegado Por ningún otro lado Compilamos Entonces Se entiende más o menos Tienen que jugar ustedes con ello Y ruteenlo ustedes ¿Vale? El código es No es el mejor posible Pero Desde el punto de vista De que podríamos haber puesto Buscar el Ahí ya Ya Compilemos Compiló Ahora Pero no hicimos nada Para ver si esto funciona Así que Lo que tendríamos que hacer Es Descartar El En el árbol ¿Qué cosa? La raíz ¿Qué número era? Era el 20 ¿No? 20 Sí, primero 20 Entonces buscamos 20 Y Entonces Bueno Printf No, no es printf ¿Cómo se llama esto? Recorre nivel Ah, no, no Entonces pongamos Árbol Igual Descartar Y era árbol 20 ¿No? ¿Está bien? Ya Entonces Y ahora Vamos a imprimir Recorre nivel Árbol Árbol Cero Ahora sí que vamos a ver si funciona Ahí Es Ya Entonces Comparamos Con Teníamos En el nivel 0 El nodo 20 Ahora en el nivel 0 Tenemos el nodo 22 Voy a dibujar ¿Cómo era el? No me acuerdo ¿Cómo era? Ya Veamos Voy a ver Necesito ver el código Lo siento Esta Informalidad Pero Ayúdenme ustedes Que son más inteligentes No es problema Yo pienso eso Lo digo en serio Me lo han demostrado Una cantidad de veces En estos Años que llevo De profesor Así que Lo que me queda Dejo Me lo he terminado A tragar Entonces Ayúdenme ustedes Según la lista Que está ahí El árbol Es Voy a cambiar De pantalla A los chicos De la casa 4 Entonces El árbol era 20 ¿Cierto? Luego Hacia acá 10 Hacia acá 30 Hacia acá 5 Luego aquí 15 Gracias 20 25 40 Gracias Luego Menos que el 5 Estaba el 4 7 Y acá 12 Gracias 18 22 27 35 45 45 45 Extraordinario Entonces El árbol Una vez que Le hemos borrado El 20 Por eso me gusta La pizarra digital Esto en el tabla Sale facilísimo No borra esto Aquí no Entonces Tengo que Ya Ya Entonces Borramos el 20 Y lo que decimos Es que el 22 Toma su lugar ¿Cierto? Entonces nos tiene que quedar 22 Ahí lo puse En rojo El 10 Todo lo demás Igual Excepto el 5 El 15 El 4 El 7 El 12 El 18 18 Este me lo voy a saltar El 30 El 25 El 10 El 27 Voy a El 27 Era 40 Perdón Gracias 35 Y 45 Y este No debiera aparecer ¿Cierto? Nulo Nulo Claro Por lo tanto No debiera aparecer Ser en imprimir ¿Cierto? Porque ¿Cómo aparecía antes? Aparecía 22 Nivel 0 1 2 3 ¿Sí? Eso Eso debiera aparecer Ahora ¿Qué debiera aparecer? Nada Es decir 22 Nivel 0 Ahí ¿Sí? Veamos ¿Qué es lo que dice Esta u otra Vean ver No importa No importa No lo voy a compilar Gracias Muchas gracias Matías Pero no Lo voy a compilar Aquí se acaba Esta cuestión Acá ¿Aquí no termina esto? 15 45 45 Ya Ustedes se fijan Espera Quiero revisar esto Estamos Ezequiel Dice Nodo 4 Nivel 3 Esto está bien Después Nodo 5 Nivel 2 Está bien Nodo 7 Nivel 3 Está bien Nodo 10 Nivel 1 Bien Nodo 12 Nivel 3 Bien Nodo 15 Nivel 2 Nodo 18 Nivel 3 Nodo 22 Nivel 0 Maralloso Después Nodo 25 Nivel 2 Nodo Y ya Está bien Nodo 27 Nivel 3 Nodo 30 Nivel 1 Y nodo 35 Nivel 3 Dice eso Nodo 40 Nivel 2 Y nodo 45 Nivel 3 Está bien Se va a funcionar ¿Vale? No Es trivial Como ustedes pueden ver El código lo voy a subir hoy día Apenas termine esta clase Preguntas El pegar Se fijan Que pegó la cuestión Lo pegó para atrás Porque borramos la raíz El nodo Que es lejos El más desafiante De todo esto Así que Y lo dejó bien configurado Porque Si no lo hubiese hecho bien Hubiéramos tenido un error Un segmentation fault ¿Por qué? Porque no encontró el nulo Y la cosa se siguió moviendo Y no paró ¿Sí? ¿Cierto? Así que dejó el árbol Como árbol binario de búsqueda Y bien formateado Preguntas ¿Sí? Perdón Ezequiel ¿Ese espacio La memoria Estaba en el 22 Antes ¿Sigue Para el 22 O Para el 22 Ese es donde está el 22 Ya La pregunta de Ezequiel es La tengo que repetir Es ¿Qué pasa Con este espacio de memoria Que está aquí en rojo Y que aquí Yo seguí marcando en rojo Y lo escribí Entonces Para que además Da a entender De que sigue ahí Que es la pregunta De Ezequiel La respuesta es No En este No sigue La fusión tenía un free Y si yo tengo un free Quiere decir que liberé El espacio de memoria Asignado A ese no El que no liberé Fue ese ¿Por qué Que es un lío ¿Para qué? ¿Sí? David Sí Bien bíblico Ahí Dime Pues borramos el 22 Entonces Hagámoslo ¿Vale? La pregunta de David Muy buena Dice Sí Pero aquí Bonito Porque Esto es trampa Porque El 22 Es una hoja Entonces Sí Claro Están viendo la cara Entonces ¿Qué pasa Si no está el 22 Como en este En este escenario Hoy Perdón Perdón A los de la casa Tengo que cambiar La pregunta Ezequiel es La primera Ezequiel Era Si este espacio de memoria Estaba aquí O no El que acabo de marcar La respuesta No Porque hay un free El que sí se mantiene Es este espacio de memoria Que es del Del No Raíz Ahora la pregunta De David Era la siguiente Es En este escenario Donde ese espacio de memoria No existe ¿Cierto? Nuestra implementación Si yo quiero volver A borrar La raíz Es decir Borrar el 22 Nuestro candidato Para reemplazarlo Ya no es un nudo Que es una hoja Sino que un nudo Que tiene un hijo Derecho Que es el 25 Entonces La pregunta es Veamos si funciona ¿Vale? Aquí vamos a poner A prueba el código Y ¿Sabes lo que yo deseo En esta ocasión? Que falle Exactamente Y yo no lo voy a arreglar Entonces ¿Pero Werner? ¿Sí? ¿No agarraría el 18? No Porque hemos ido siempre Por la derecha Al mínimo Del subárbol Derecho ¿Cierto? Ahora Nos casamos con eso Sí Tomamos esa decisión Y para allá fuimos No No Esta situación Se podría haber dado Al revés Con el subárbol Izquierdo Etcétera ¿Sí? En ese caso Es un nodo Que tiene un hijo Y ya tenemos resuelto El problema La pregunta De Matías Era ¿Qué pasa Si seguimos Haciendo lo mismo Borrando por el Subárbol derecho Hasta que no nos queda Ninguna hoja Por el Subárbol derecho Pues en ese caso El problema Es simple Porque es un nodo Con un solo Hijo Y eso también Debería estar cubierto Por la Por la misma función ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora Es en el código Borrar el 22 Y volver a imprimir Y ojalá falle ¿Sí? Entonces ustedes luego me dicen ¿Cuál era el error? ¿Y cómo se arregla? ¿Vale? Muy buena pregunta David Entonces cambiamos A la pantalla Y ahora me recuerdan ¿Dónde estaba el 7 Ese que puse? Bueno cuando no compile Entonces ¿Dónde? ¿Aquí? Gracias Son 7 Que se cuela aquí Entonces Vamos a hacer lo mismo Pero ahora Pero De forma Secuencial Ahora vamos a descartar Descartar Árbol 22 era ¿No? Sí 22 Y vamos a Recorre Nivel Árbol Cero Ya Cruzamos los dedos Si esto funciona Es extremadamente Oburrido Tengo que compilar Compiló Es decir No hay ningún 7 por ahí O 4 Y ahora lo ejecutamos Ya El Debería haber puesto algo Para poder leer esto mejor ¿No? Es cierto ¿No? Un Hernán Aquí A ver No está el signo igual aquí Ya Esto es solo por Ya Para hacerlo más legible Ya ejecutamos Ya Vamos Si ustedes se fijan El nodo 0 Es el nodo 25 Y Y en el Está bien Tiene que haber subido Porque se apunta Al nieto El nodo 27 subió Ustedes lo tienen fácil Pero en la casa Lo tienen más complicado Porque Ya Voy a poner La pizarra Queda El nodo 25 10 Esto es igual ¿Cierto? Porque Nos lo tocamos Y nos lo vamos a tocar Y ya Entonces esto queda ahí No, no ¿Dónde? 25 27 Sí Esto queda 40 35 Y 45 Entonces Para revisar esto En el listado que tenemos En la pantalla Podemos partir desde el nodo 25 Desde aquí Desde el raíz Como eso lo recorre en orden Y ahí vamos revisando Memoricen que esto va a ser 25 Este subió un nivel Porque esto tenía que Como estoy borrando El 30 Como estoy borrando Perdón El 25 El 30 tiene que saltarse Al nieto ¿Sí? Lo que está ahí Y eso fue lo que ocurre acá Por lo tanto Sube de nivel ¿Sí? Entonces esto va a ser 25 Nivel 0 30 Nivel 1 27 Nivel 2 40 Nivel 2 35 Nivel 3 Y 45 Nivel 3 ¿Sí? Veamos ahora Para la casa Esto Desde el 25 Tenemos El 25 Nivel 0 El 27 Nivel 2 Lo va recorriendo en orden Así que En orden Eso 27 El siguiente Luego 30 Nivel 1 Luego 35 Nivel 3 40 Nivel 2 Y 45 Nivel 3 Lo dejó bien La suspicacia Súper buena David De decir Bueno y esta cuestión Cuando se pone más complicado Cómo funciona Es súper importante Esa portura escéptica No es porque yo se los diga Así que tienen que ser escépticos Lo que estoy diciendo ahora Werner ¿Sí? Por eso lo quería hacer con iteración Porque de esa manera era más fácil que fallara Con iteración Para buscar un mínimo igual Pero Descartar Con iteración Yo tengo el código Pero todavía más largo que esto Y la verdad Mi Percepción Es que no Aporta mucho Salvo la complejidad Algorítmica ¿Cierto? Desde el punto de vista conceptual Esto no aporta mucho Así que Como ustedes pueden ver Funciona Buena la pregunta también De la casa Pero debo resaltar algo Hay que tener esa postura escéptica Cuando ustedes sean ingenieros Y venga Un compañero de ustedes De curso O de universidad Que lo conocen También ingeniero O ingeniera Y les venda un equipo Ustedes tienen que ser escépticos O sea No significa No Me están mintiendo No Pero a lo mejor No le están diciendo Toda la verdad O sea Yo trabajé Cuando terminé O pseudo terminé Como se hace aquí Después tuve que terminar De verdad Pero bueno Trabajé un año En una empresa japonesa En Tokio De hecho Por eso me nació Después las ganas De irme a hacer el doctorado Pero eso fue posterior Cuando llegué allá Que si yo Una empresa transnacional Que vendía equipos De telecomunicaciones A todo el mundo Y que en ese momento Facturaba lo mismo Que el PIB chileno Una empresa Y ahí mi jefe Me dijo Mira Me dio Pollo Totalmente Y me dijo No se trata de mentir No Pero se trata De que no tenemos Por qué decir Toda la verdad O sea La parte linda Te la cuentan De entrada Y la parte Que no es tan linda La omiten Entonces Y esa es una técnica Así Marketing Pero Por todos lados Bueno Ayer hubo Una Un debate presidencial Así que ya se dan cuenta De que Eso es así Entonces Por lo tanto Hay que hacer suspicada Y la postura de David Es súper buena O sea Esta opción Pero en el caso Más complicado Ven Bueno Estáis vendiendo El caso fácil El caso más complicado Funciona esta payasá Desgraciadamente Sí Porque yo quería que no Pero Esa postura escéptica En el fondo Tiene que ver Bueno Tu equipo Lo que tú El escenario Prueba aquí El escenario ideal Normalmente Para el equipo Para que salga bien parado Entonces Comparado con otro equipo Es una comparación justa Y comparado con otro equipo Es un escenario Primero Real Donde yo voy a ocupar Este equipo O segundo O es un escenario duro Complicado Como lo que quería David El peor caso Entonces Si yo tengo Números que certifican El peor caso Yo puedo confiar en eso Pero si tengo números Que me dicen El mejor caso ¿Qué es lo que está pasando? Me están metiendo El dedo en la boca Absolutamente Y si hay alguien extranjero Quiere decir que me están No engañando Pero no me están diciendo Toda la verdad ¿Vale? Y cuando son proyectos De millones de dólares Créanme Que los valores Bueno no se rompen Pero son flexibles ¿Vale? Así que Ojo con eso Súper bien Súper bien David Por la pregunta Y por la actitud ¿Vale? Esa actitud Tienen que tener siempre Ustedes No se trata De que yo les diga Qué tienen que pensar Les tengo que decir Cómo tienen que pensar ¿Vale? Bien Si no hay preguntas Lo dejamos hasta acá Muchas gracias Nos vemos el viernes Gracias Gracias Gracias.